Deportes, en Ahora Noticias. Y es todo porque Provincial Osorno logró la esperada vuelta al profesionalismo. Los Toros vencieron 3 a 1. Como les decía Arre Coleta en el Estadio Rubén Marcos Peralta. Con dos tantos de Jorge Villegas y uno de Pablo Domínguez. De esta forma aseguraron su paso a la segunda división. Un regreso que se dio luego de 6 años. Es el segundo ascenso consecutivo de Osorno. Ya que el año pasado fue subcampeón de la tercera B. Un gran mérito para el equipo dirigido por Marco Millape. Este de Hernández con pierna derecha cerrado.